Hola amigos, soy Mando, Mando93, es un gusto saludarlos. Desde la Ciudad de México nos acompaña una experta en la nutrición, obviamente titulada en esta carrera, licenciada en nutrición, pero ya nos platicará el porqué de su incursión en esta carrera. Y sin más, ella es Paulina, Paulina Gómez. ¿Cómo estás, Pau? Gracias por tomar la llamada. Hola, muy bien. Muchas gracias a ti y a tu público. No, al contrario, el gusto es todo mío. Pues, entramos en materia, si te parece. Dice, ¿cómo se dio ese interés por entrar a una carrera que aparentemente pues todos quieren entrar, pero de repente como que la dejan y la dejan incompleta? Eso es lo que iba a comentar. Pero en tu caso, ¿cómo fue todo ese acercamiento con la carrera? ¿Lo tenías claro? ¿No? ¿Cómo fue todo ese proceso? ¿Sabes que yo siempre quisiera con tu carrera? Bueno, desde que iba a recordar, yo creo que ya no contaría lo que tú dije, yo soy más real, ¿no? Yo no lo intento comer, yo lo tenía pensando en parte vanquí. Y cuando estaba en la secundaria yo dije que quería ser autóctologa en nunca más de si en otra carrera. O sea, investigaba un poco con la psicoláctica y nunca. Y también lo que me pasó, mucho suele de problemas en el pasado con la alimentación, dejaba de comer, o cosas así. Entonces, cuando salgan todas esas cosas, yo dije que quería ser autóctologa para evitar que todas niñas vinieran lo que yo soy. claro, y por ahí yo creo que empiezan muchas cosas la influencia como tal en las decisiones, creo que eso es importante también comentarlo, pero al margen de todo eso y que lo tenías de cierta manera muy claro, yo creo que has tenido que afrontar pues ciertos obstáculos ciertas adversidades que igual me gustaría que se lo comparas al público a nivel profesional, obviamente no queremos toda la telenovela porque si no no acabaríamos tal vez pero que nos puedas compartir un poquito acerca de lo que has vivido a nivel profesional ese reto de estar cada mañana con los pacientes sí, claro cuando tú llevas a la carrera te topas con que la nutrición se divide en varias o sea, la nutrición se divide en mucho puede ser nutrición deportiva nutrición tícnica conciencia privada nutrición poblacional, se divide cuando yo en toda la carrera me toqué con eso y toda la carrera yo valé y tal valé no sabía que haya que ya me preguntaban yo no canto entonces yo creo que un rato fue eso de tomar la decisión de hacer que alguien me voy a dedicar a mí me ayudó muchísimo que una vez en la escuela fue el nutriólogo y al niño que él es nutriólogo de la ficción mayor de taekwondo entonces cuando yo escuché su ponencia dije yo quiero hacer la nutrición deportiva quiero nutrición deportiva y ahí fue cuando obviamente encaminas o encarrilas de a tu camino y que nos lleva a esta parte como dices sabías y tenías el conocimiento de la nutrición más no la definición total de a qué área dedicarse pero al final es un proceso al final es todo un camino que vamos recorriendo sea la profesión que sea incluso también la carrera pero lo más importante es hacerlo con pasión porque cuando lo haces es todo más sencillo ¿no crees? a mi parecer correcto correcto sí eso me lo digo hoy a día me cambio el rumbo entonces yo creo que espero que te llegue en el momento ya nos quita oye Pau bueno nada más para finalizar pues algún proyecto futuro que tengas y que obviamente nos quieras compartir que obviamente como lo comentas está ligado a la nutrición está ligada a la nutrición deportiva pero algo que tengas en mente en puerta y también para despedirnos pues las redes sociales que tú manejes sí claro ahorita en un ancho vamos a empezar y que no lo voy a dar no voy a venir pero voy a estar apoyando desde atrás como en la nutrición deportiva de los urbanos del país para que no se va a pintar si me hace el peor me ha enfocado todo mi podía porque mis redes sociales y un Instagram es un criólogo que ahorita se me cuenta y viene a revisar que te hizo para dar las cosas profesionales perfecto pues muchas gracias Pau de verdad gracias por este tiempo por este espacio te mando las mejores de las vibras a cerrar bien el año y el servidor mando 23 se despide que la pases muy bien nos vemos y